¿Qué es la capacitación del trabajador? y también se le pregunta si esa persona estaría dispuesta a trabajar más tiempo cuando la persona dice que su trabajo no corresponde con su preparación y sus habilidades, eso se considera un subempleado un subempleo subjetivo, porque depende de la percepción de la persona y si la persona dice, yo estoy trabajando en una ocupación que sí corresponde a mi capacidad, pero quisiera trabajar más horas eso se conoce como subempleo objetivo fíjense ustedes que ha venido pasando con el subempleo el subempleo está cayendo está cayendo a agosto de este año, en comparación con un año atrás las personas están reportando que hay 625.000 personas menos subempleadas entonces, fíjense lo interesante como el empleo total ha aumentado el empleo total ha aumentado y ha caído el subempleo eso quiere decir que un gran número de colombianos hoy no se considera subempleados y que pasaron a considerarse empleados es decir, que sus trabajos corresponden a sus competencias y que están considerando que trabajan un número de horas adecuado entonces, la calidad del empleo ha mejorado esto para decir que la información preliminar es muy positiva en términos del comportamiento del mercado laboral yo no diría que es definitiva porque la evaluación definitiva va a requerir más años y más tiempo pero los indicios por lo menos de lo que va a ocurrido este año son todos favorables en términos de lo que queríamos que pasara en el mercado de trabajo eso lo considero vital lo considero de gran importancia yo quisiera también referirme a la que fue quizás la principal crítica en el momento en el que estábamos debatiendo esta reforma en el Congreso y es el financiamiento del ICBF el SENA que tenemos una diapositiva que tal vez quisiera que la pudieran montar para mostrar bueno tal vez mientras montan esa sigue la última de estas cambio de tercio cambio de tercio no tiene nada que ver con el mercado laboral uno de los temas en los que tuvimos discusión hasta el último minuto en la reforma tributaria es a la última por favor hasta no no hasta hasta el último minuto fue el tema de la tributación a la inversión esmanjera de portafolio en Colombia dada la iniciativa que planteó el gobierno y lo que aprobó finalmente el Congreso de la República Colombia decidió ponerse más en línea con lo que están haciendo México, Perú y Chile y es permitiendo que entre capital extranjero a participar en el mercado de deuda de deuda de renta fija nosotros teníamos unas tasas de tributación muy altas y en la reforma tributaria decidimos que esas inversiones tendrían un impuesto del 14% que se elevaría al 25% si provienen de paraísos fiscales por favor agranda esta gráfica agranda la para mostrar no no la última por favor ahí está fíjense ustedes lo interesante ahí está diciembre diciembre representaba menos del 3% los PES en circulación en Colombia menos del 3% estaban en manos de inversionistas extranjeros ahora estamos llegando al 7% hay más inversión en el mercado de PES ¿qué significa esto? esto es importantísimo si llega más capital extranjero a invertir en el mercado de PES hay más demanda por los PES hay más demanda por los PES eso permite que suba el precio de los PES que representa también una disminución de la tasa de interés en un bono cuando hay más demanda sube el precio pero baja la tasa de interés entonces lo que estamos logrando en Colombia es que haya más apetito por los papeles y al haber más apetito por los papeles baja la tasa de interés esto es bueno para todos los colombianos es bueno para el gobierno porque tiene que pagar menos por sus deudas y es bueno para las empresas porque también se benefician de una menor tasa de interés tenemos más inversión extranjera en el mercado de PES gracias a los cambios que introduimos en materia tributaria paso ahora si al tema del ICB y en escena que tenemos una diapositiva para eso y aprovecho para decir que en el tema del recaudo vamos a darle la palabra al doctor Juan Ricardo Ortega para que nos cuente cómo van los temas de recaudo yo estoy viendo efectos en general el doctor Ortega el doctor Ortega hablará de los efectos sobre el recaudo entonces presupuestos esta es la información del presupuesto del SENA y del presupuesto del ICB presupuesto del SENA en el año 2012 2.2 billones en el año 2013 2.3 para el 2014 que ya fue aprobado ya fue aprobado la semana pasada 2.7 billones un crecimiento del 15% lástima que se nos fue el senador Sánchez porque yo sé que el senador Sánchez le incomodaba y él lo decía en las sesiones de las comisiones y de la plenaria que a los honorables senadores y representantes ponentes los estaban tratando de atacar diciéndoles que estaban acabando con el SENA y con el ICB entonces aquí está la mejor respuesta a esas críticas el presupuesto del SENA el próximo año va a crecer el 15% yo la verdad no tengo memoria de cuando el SENA le había aumentado el presupuesto en el 15% no tengo memoria de eso y esto fíjense lo importante que está pasando es para la inversión del SENA la inversión nuevos centros de capacitación y en el caso del ICBF un crecimiento del 7.2% muy por encima de la inflación entonces pues la verdad es que a todos los interesados en estos dos presupuestos decirles que pueden tener absoluta tranquilidad porque simplemente pongámoslo de la manera más sencilla es la que yo creo que refleja mejor lo que está pasando nunca antes nunca antes en la historia estas entidades hayan tenido tantos recursos o sea que quienes decían que la reforma tributaria iba a acabar con el ICBF y con el SENA pues simplemente están totalmente equivocados muy bien otro tema cambiando un poco de tercio los recursos del CREE han servido para resolver unos problemas que el país había venido postergando y que la verdad no habían tenido una fórmula concreta una solución concreta y gracias a la iniciativa del Congreso de la República se incrementó el CREE en un punto porcentual comparada con la propuesta original que tenía el gobierno pasábamos de una tarifa del 8% al 9% y el Congreso de la República con muy buen criterio tomó la decisión de asignar ese punto adicional de manera equilibrada entre tres sectores educación superior sector agropecuario y salud en el caso de la educación superior este año asignamos 220 mil millones de pesos el año entrante va a ser cerca de 460 mil millones de pesos yo he tenido la oportunidad de visitar las universidades que están recibiendo estos recursos y en todas me he encontrado con la siguiente reacción de agradecimiento al Congreso de la República porque por primera vez oígase por bien por primera vez hay muchas universidades que están recibiendo aportes para la inversión con libre destinación para realizar proyectos que habían venido postergando y que no habían podido financiar entonces por citar sobre algunos casos la Universidad del Cauca que ha defendido de manera tan esmerada el senador Aurelio Ibagó recibió ya porque ya estuvo la ministra 4 mil 171 millones de pesos que no esperaba y el año entrante el doble la Universidad de Córdoba senadora le ha casado lo mismo 4 mil 171 millones de pesos yo sé exactamente para qué van esos recursos para la construcción de un centro de idiomas entonces imagínense la diferencia que hace en una universidad tener los recursos para hacer el centro de idiomas o no hacer y el año entrante 8 mil millones de pesos en el departamento del Valle del Cauca solo para mencionar algunas de las varias el Instituto de Educación Técnica Profesional de Rondanillo 1987 millones de pesos estuvimos en el departamento de Bolívar bueno etcétera no entremos en el detalle aquí está Universidad Distrital Francisco José de Caldas 4 mil 768 millones de pesos Universidad de Valle la que estaba buscando senador Villegas 5 mil 811 millones de pesos en fin será muy larga el recuento de todas las entidades de educación pública superior porque no solo son universidades sino institutos técnicos y tecnológicos que están recibiendo ya los beneficios del crédito hablo un momento de la reglamentación de la reforma tributaria esa reglamentación no ha sido fácil yo diría que aprobar la ley fue la mitad de la tarea la otra mitad ha sido reglamentable esta fue una reforma estructural esta es una reforma que cambió prácticamente la totalidad del estatuto tributario y para llevarla ya al terreno práctico aplicable ha sido necesario expedir una gran cantidad de decretos en particular ya se han expedido 26 decretos tenemos en este momento a despacho para firma el presidente tres decretos adicionales y estamos en proceso de preparación de unos 10 decretos adicionales en total tenemos previsto la expedición de 36 decretos sería muy largo referirme a los 36 decretos pero quiero referirme a dos de ellos quiero referirme a uno que ya fue publicado y a otro que será expedido por el gobierno nacional el día de hoy el que ya fue publicado es el decreto 2193 fecha 7 de octubre que es el decreto que declaran los paraísos fiscales y me quiero referir a este porque aquí surgió la pregunta sobre el tema de Panamá entonces primero hay 44 países o territorios jurisdicciones dominios que fueron declarados paraísos fiscales esto va en orden alfabético desde Anguilla Antigua y Mermuda Granada Hong Kong estoy omitiendo algunos van las Bahamas Dominica las Islas Virgenes Británicas Macao Mónaco Andorra en fin la República de Trinidad y Tobago Santa Lucía San Vicente y las Granadinas que no que fueron digamos declarados paraísos fiscales no de manera caprichosa esto fue producto de meses de trabajo nosotros miramos listados sobre paraísos fiscales provenientes de la OCDE los que utilizan los Estados Unidos los que utilizan países similares a nosotros México Brasil y Argentina y ahí llegamos a esta lista ser considerado paraísos fiscales tienen las siguientes implicaciones un residente fiscal colombiano que haga transacciones con empresas entidades o personas en esos paraísos fiscales va a tener que pagar una retención en la fuente del 33% que es nuestra tarifa por cada pago que haga a esos paraísos fiscales entonces inmediatamente se aplica la retención lo que se paga paraísos fiscales no se puede deducir como costo de la declaración de impuestos en Colombia y lo más importante que fue un artículo introducido en la reforma tributaria las transacciones entre una empresa o una persona natural residente tributaria en Colombia y una en una paraísos fiscales se consideran por definición transacciones entre personas vinculadas y al ser vinculadas se les exige una revelación de información adicional para evitar el problema de los precios de transferencia que mencionaba tal vez el senador citante el senador Antonio Guerra y es que entonces se hacen pagos a los paraísos fiscales a bajo precio para que desde el paraíso fiscal se venda a un tercer mercado y la utilidad queda en el paraíso fiscal dado que ya se consideran transacciones entre vinculados no va a poderse aplicar esa modalidad eso es la evasión y esa es evasión de cuello blanco quienes utilizan los paraísos fiscales son los colombianos que tienen más capacidad económica por eso este tema de los paraísos fiscales es un tema de equidad es de construir un país justo las personas que utilizan los paraísos fiscales no es la clase media colombiana son personas naturales y jurídicas en una situación económica tremendamente favorable que tienen la capacidad de contratar abogados que los asesoran o expertos tributaristas que los asesoran en la utilización de paraísos fiscales entonces el controlar ese conducto ese canal de evasión es de equidad porque esa plata que se nos estaba fugando en los paraísos fiscales es la acreditamos para hacer la política social de Colombia entonces esa es la importancia se nos pregunta por el tema de Panamá hay siete países que quedaron en una categoría de transitoriedad que son Barbados Bermuda los Emiratos Árabes Unidos Kuwait Qatar Gersen y la República de Panamá están en una situación donde nosotros básicamente lo que les dijimos a estos siete países es lo siguiente si ellos suscriben con Colombia un tratado de intercambio de información tributaria que ya les invitamos a firmar de manera tal que nosotros tengamos acceso oportuno y automático a la información que necesitamos sobre quiénes son los beneficiarios de esas empresas qué tipo de transacciones hacen es decir que haya intercambio de información tributaria eso nos permitirá excluirnos de la lista de paraísos fiscales y les hemos dado un año para que se suscriba a este tratado esta lista es una lista dinámica es una lista que será realizada año tras año entonces lo que creemos es que en función de ese informe anual que tendrá que suministrar la vía pues se revise esta lista y a estos países que están en el artículo 2 del decreto se les excluye transitoriamente la lista de paraísos fiscales porque hay que insistir quienes utilizan los paraísos fiscales son los grandes capitales y esa es una fuga de recursos que perjudica la inversión social una coletilla sobre el tema de los paraísos fiscales y Panamá si Panamá quiere ser parte de la alianza del Pacífico va a tener que firmar el tratado de intercambio de información tributaria acuerdo en que llegaron los ministros de Hacienda de los cuatro países México Chile Perú y Colombia criterio fundamental para el ingreso de nuevos miembros a la alianza del Pacífico es adherir a un protocolo que tenemos donde hay intercambio automático de información tributaria entre los países si senador la señora ministro una pregunta sobre eso en eso ponen muchas veces una cláusula de abuelo que quiere decir que se vuelve automático pero muchas veces los países se reservan de que sea de ahora en adelante no necesariamente hacia atrás ahí como hacer o sea negociado bueno en muchos de los tratados que ya estamos celebrando por ejemplo Curazado es un país con el que estamos a punto de cerrar un tratado de intercambio de información tributaria ya está en el congreso del parlamento holandés ya pasó en México entonces aplica eso y es en ese caso cada caso es distinto pero en ese caso porque como con Curazado tenemos los problemas de interbolsa nosotros dijimos necesitamos algo de retroactividad para poder mirar que fue lo que pasó y elaboramos 5 años de retroactividad o sea podemos ir a averiguar sobre la situación de algunas empresas domiciliadas en Curazado hace 5 años para tratar de extraer más información sobre el tema de tal fondo premium de manera que depende de cada caso no hay los tratados digamos que no hemos entrado en esa materia es un tema de negociación bueno termino porque es muy importante oír al doctor Ortega sobre el tema del recaudo porque una de las críticas que se ha tratado hacer a la reforma es que está dando un saldo rojo que hay un hueco que si es de 10 billones cosa que no sería hueco sino que sería cráter y que todo el mundo ya lo podría ver entonces hay que desvirtuar eso yo he insistido en que vamos a cumplir con nuestra meta fiscal este año déficit de 2.4% de PIB en el gobierno nacional de manera que si hubiera un cráter de 10 billones pues no estaríamos no podría decir eso no podría decir que vamos a cumplir y lo que también se dijo aquí muy claramente por parte del senador Sánchez es se ha tratado de decir y desvirtuar el tema de esa ley que va orientado a la infraestructura de transporte a que la nación tenga la capacidad y el músculo para hacer esa infraestructura se ha tratado de decir que para tapar ese hueco cuando realmente este año esos recursos que van a estar ya se aprobó en el presupuesto que eso va directamente a un fondo un fondo de desarrollo de infraestructura de forma tal que no tiene nada que ver lo uno con lo otro es simplemente una cortina de humo para que respetara un poco la realidad de lo que se está buscando hacer con esa ley pero termino hablando del decreto que será expedido del día de hoy como la tarifa del impuesto de renta bajó del 33% al 25% es necesario también bajar la tarifa de retención en la fuente para que no se dé un fenómeno y es que se retiene más de lo que es el impuesto a cargo y por lo tanto el contribuyente quede expuesto a buscar una devolución nosotros no queremos que haya devoluciones las devoluciones son engorrosas no en un trámite lento entonces queremos bajar la tarifa de la retención de la fuente y por eso a partir del 1 de noviembre que con este decreto que se ha expedido hoy la tarifa de la retención para las compras que es la tarifa que es generalizada baja del 3,5% al 2,5% entonces cuando una empresa compra algo ya no va a tener que retener el 3,5% sino el 2,5% esto es muy importante opuesto desde el punto de vista del vendedor al vendedor no le van a quitar el 3,5% sino el 2,5% se disminuye la retención y se aumenta el flujo de caja también aprovechamos para hacer algunos ajustes en las tarifas de retención por ejemplo en el sector de hidrocarburos se retenía poco de forma tal que entonces el impuesto a cargo al año siguiente era alto vamos a retener un poco más desde el mismo año en el que se genera la utilidad la renta pasa del 1 al 1,5% en el sector financiero sobre las comisiones que cobran las entidades financieras vamos a aplicar una tarifa de retención del 11% sobre todas las comisiones las que le cobran a personas jurídicas y a personas naturales antes no venían pagando retención en la fuente sobre las comisiones a personas naturales sobre los intereses que son un ingreso para los bancos también vamos a cobrar retención en la fuente del 2,5% antes no retenían ¿con qué propósito? va a haber más retención al sector financiero va a haber más retención al sector minero energético especialmente al sector de hidrocarburos para bajar la retención para toda la economía del 3,5% al 2,5% esto es muy importante baja la retención en la fuente para toda la economía sobre todas las compras del 3,5% al 2,5% termino entonces señor presidente senador citante con esa noticia que considero positiva para los contribuyentes y con la venían ustedes les solicitaría que la información sobre el recaudo para su ministra y el señor director de la vida muchas gracias 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 muchas gracias